Amarte a ti Es como adivinar lo que dirás Otra historia inventarás ¿Qué pudo ser? ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser Quien tenga que dudar de ti Dime por qué No juro, juro Me dices siempre solamente mentiras No juro, juro Dime por qué No juro, juro No dices nunca la verdad No juro, juro Dime por qué No juro, juro Me dices siempre solamente mentiras No juro, juro Dime por qué No juro, juro No dices nunca la verdad No juro, juro Me enamoré De tu sinceridad Pero sé bien Que ya no existe más Hazme sentir que puedo creer en ti Si no es así Si no es así Si no es así Ya no podré seguir Dime por qué No juro, juro Me dices siempre solamente mentiras No juro, juro Dime por qué No juro, juro No dices nunca la verdad No juro, juro Dime por qué No juro, juro Me dices siempre solamente mentiras No juro, juro Dime por qué No juro, juro No dices nunca la verdad No juro, no juro No juro, juro Me dices siempre solamente mentiras No juro, juro Dime por qué No juro, juro No dices nunca la verdad No juro, juro Dime por qué No juro, juro Me dices siempre solamente mentiras No juro, juro No juro, juro No dices nunca la verdad No juro, juro No juro, juro Dime por qué No juro, juro Me dices siempre solamente mentiras No juro, juro Dime por qué No juro, juro